¡Gol! Otro mensaje le queda nueve minutos a los de la comarca, calmaos todos que hay tiro de esquina, tiembla dentro del área, oportunidad para Santos, vendrá para cobrar de pierna zurda al drete, la pelota hacia la zona de Manchón Peral, remate de Osvaldo a Laniz, después que da el contrarremonte. Izquierdos, izquierdos, gol. Gol, gol. Con este servicio, hay un rebote, disparo, gol. Gol, de Santos. Izquierdos de media vuelta en un rebote. Calderón, viajó el balón, remate, gol. Gol, gol. El capitán, izquierdos del central. Caramba, caramba, sí había tiempo para que marcara otro gol. Chivas para que le diera la vuelta, pero lo encuentra Santos y con esto la loza es de 300 kilos. El río está... Aquí el centro, izquierdos, el rebote. El gol de la visita. Gol, gol. El remate contundente de izquierdos que deja sin hacer absolutamente nada a José de Jesús Corona, que por más que se tiende, nunca iba a llegar a hacer contacto con ese balón. Ser recompensado por el equipo de casa, el saque de Sina Dávila. El remate, gol. Un gol de Santos Laguna. Carlos Izquierdos que avisa 24. Se pide rápidamente el ingreso de las asistencias porque hubo un choque intenso en el área. Facundo Erpen queda atendido. Los jugadores de Monarcas, el Chato Rodríguez dice... El servicio de Villamaña, las momentaneras que hay dentro de la jubile a que golpea... ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Con Inestrosa, ya tres elementos de Santos dentro del área. Desborde, centro de Inestrosa. ¡Gol! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! Las redes se mueven Izquierdos, ¿qué demonios estaba haciendo en el área? Izquierdos dijo, bueno, nadie la mete Yo me voy, yo ataco Y adentro simplemente empujó Lo decíamos, Santos empezaba ¡Gol! Gol, 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 gol Izquierdos, el central suma Pierna derecha por este mismo Sandoval ¡El remate! Y así cayó el segundo y otra vez de Izquierdos Tiro de esquina, cobrado por la derecha Remate de cabeza, Izquierdos y el Santos Arrúa Es impresionante, tiene el tiro de esquina Pelota en el área, Izquierdos ¡Gol! 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 Queda el centro de Sandoval ¡Remate de Izquierdos ¡Gol! ¡Gol! De Santos de la Cobarca Lagunera Tenga pa' que se la prenda La misma jugada de todo el partido De Santos de la Cobarca Lagunera De Santos de la Cobarca Lagunera La media vuelta en el área de Carlos Izquierdos El argentino la manda a guardar Llegó el gol que hace rato reclamaba Santos Llegó el gol que hace rato reclamaba Que vendió a sus vacas sagradas Pues ahí está la premiación Que bueno que se retoma este partido Y bueno pues este es el momento en que Izquierdos está recibiendo Santos se queda con el título De manera totalmente merecida ¡Merecida!